Pasar mucho tiempo navegando en Facebook puede llevar a decisiones que algo tienen de autodestructivo como ganar peso, adquirir deudas y bajar el rendimiento escolar, según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Pittsburgh. Las consecuencias del uso cotidiano, obsesivo, de la red social van más allá de la socialización y previsiblemente con algo que puede tener tanta presencia en nuestra vida, incide incluso en nuestro bienestar personal provocando la obesidad. Dado que los consumidores se preocupan por la imagen que presentan a sus amigos cercanos, la red social se sirve de la autoestima de quienes están enfocados en estos amigos cuando navegan en la red. Este incremento momentáneo de autoestima lleva a que tengan menos autocontrol después de haber estado en la red social, escribe Kate Wilcox y Andrew T. Stephen, los investigadores responsables del estudio. Los científicos reunieron a 100 personas con distinto nivel de interacción con Facebook, realizando cinco distintas pruebas para conocer las consecuencias de este hábito en otros aspectos de su vida. De acuerdo con los resultados, las personas que pasaban más tiempo en la red social mostraban también mayor tendencia a comer en exceso, mayor deuda en sus tarjetas de crédito y menores calificaciones. A este fenómeno los investigadores lo denominaron el efecto Facebook, caracterizado sobre todo por la pérdida del autocontrol en lo referente a las decisiones impulsivas de comportamiento que pueden perjudicarlo.